Imposible acercarme a Juana con ese par de dondorrones sentados ahí. Ni modo. Mañana será otro día. Y vamos a continuar con Al Fondo Hay Sitio. Y todos estábamos esperando ese momento en que se encontraran nuevamente Juana y Xavi. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Nosotros les mostramos. Así que volviste. ¿Qué haces aquí? Vivo aquí. Cuando nos desalojaron, caí en desgracia. Me robaron, me pepearon, me volvieron a robar, me quitaron los zapatos, tuve que andar sobre piedras que se me clavaban en la planta de los pies. Tuve que buscar en la basura algo de comer. Si no hubiese sido por la buena de Olinda, no sé qué hubiese sido de mí. Ay, mi primita. Ella no es de este mundo. Pero no te creas, ¿eh? Que en esta casa lo he pasado fatal. Me han tratado como un esclavo, limpiando sus inmundicias. Ni te imaginas la ropa que me han puesto. Eso es lo peor. Ay, todo un galán venido a menos. Exactamente, Juanita. ¿De verdad no sabía que estaba acá? ¿Crees que he venido por ti? Venga, Juana. Entre gitanos no nos leemos las manos. Me dolió cuando me dejaste. A mí me dolió que metieras a esa gente en mi casa. Bueno, en mi antigua casa. Los dos perdimos. Pero no siempre tenemos por qué perder, ¿no crees? ¿Qué haces acá? Que me ha dado ahí un calambre en el glúteo izquierdo. Muy dolor... Aquí, dolorosísimo. Mira. Que vivas a nuestra costa, pero de ahora en adelante tu radio de acción será el cuarto de huéspedes. ¿Estamos? ¿Mi radio de acción? Sí. No entiendo. O sea, ¿tú eres o te haces, ah? Juana venía a pasar unos días acá en La Jato. ¿Juana? ¿La prima de Olinda? La misma que le robaste a mi compadre. No, no. Yo no robé nada a nadie. Yo solamente quise desenmascarar. ¡Silencio, silencio! Había nacido un bonito vínculo entre nosotros, pero te metiste por los palos. Mira, pero si a Juana no la tenían metada. A ti también. Y ya ves. Así somos los González. Generosos. Con don de gentes. Así somos. Mira, solo queremos evitar que Juana y tú, ya sabes, reincidan. Yo... No, no. Jamás me involucraría con una mujer como ella, si ella aparte no es una mujer de fiar. Tú tampoco. Así que como diría mi hermana, ¡chu, chu, chu, pa' tu hueco! ¿Ah? ¡A tu cuarto, hombre! Ah, ya, ya. Vale, lo que ustedes digan. Más te vale. Ya, ya, ya. Y conste que lo hacemos por tu bien, ¿ah? ¿Tú crees que gatee, compadre? ¿Y vivir en pecado bajo el mismo techo que generosamente le has ofrecido después de lo que te hizo? Eso ya sería demasiado. No lo podría soportar, compadre. ¿Qué pasa, compadre? Todavía no lo has logrado sacar de tu corazón. No, no lo digas en voz alta, que todavía me duele, hermano. Perdóname, Pepito. Yo la quería, patita. Familia, los mandé a llamar urgentemente porque necesitamos formar un comité de vigilancia. Escuchen y entenderán. Como bien saben, Don Gil y Olinda se largaron a Chalhuanca. Y a nosotros nos dejaron en esta casa, bajo el mismo techo, con nada más y nada menos que el Chave y la Juana. ¿De verdad? No me di cuenta. Se pasaron, ¿eh? ¿Qué sinvergüenza? ¿Ustedes votaron para que se quedaran? Oye, ¿cómo que sinvergüenza? Cuida esa boca. Fue por caridad cristiana, ¿qué pasa? No pensé bien las cositas. Y bueno, mi compadre teme que gateguen y vivan fogosos momentos por culpa de nuestra estúpida hospitalidad. O sea, quieren que formemos el comité de vigilancia para tenerlo vigilado. Exactamente. Para vigilarlo. Exacto, sí. Entonces, ¿qué hacemos acá arriba? Mientras que ellos también van acá abajo. El fin de la reunión, mañana se acuerda y se vigila. A ver, a ver, espere. Yo todo el día tengo que coser. Tengo que cuidar a mi criatura divina. Y ahora tengo que estar pendiente de ese par de tarántulas. Por favor, oye. Sí, yo tengo que ir al instituto, luego al policílico y hacer el guardia según el turno que me toque. Yo tengo que abrir tempranito el taller porque no está perro flaco, ¿qué? No, no, pero... ¿Y Gaspar? No, Gaspar lo cierra, pe. No te pases, pues, joder. ¿Cómo vas a ser así? ¿Cómo vas a quedar, pe? ¿Qué cosa? ¿Sabes? Te voy a dormir, ya. Yo también me voy a dormir. Juli, no, pero... Hola, hola, hola con mi mano. Eh, por si acaso, la casa se respeta. ¡La casa se respeta! Respetito. Buenas noches, familia. Buenas noches. Buenas noches, comechados. Buenas noches. Leonita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Háblame de Maripaz. Maripaz. Mi hijita. Cuánto le extraño. Me dijiste que el domingo vamos a ir al cine, ¿no? Sí. Sí, pero... Vamos a ir los dos solitos nomás porque Lorena no se nos quiere unir. O sea, me puse triste, compadre. Sí, compadre. Ya, ya, cálmate, cálmate. Imposible acercarme a Juana con ese par de don ronis sentados ahí. Ni modo. Me van a hacer otro día. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!